Tuch de la semana, como decimos aquí en Yucatán, u ombligo, miércoles 20 de septiembre del 2023, a nombre de todo Grupo Eclipse, te queremos decir gracias, gracias por mantenerte informado con nosotros, estamos en el Parque de Santa Lucía, de verdad que es un parque súper emblemático que te recomiendo que vengas, y como pudiste observar, hay turistas nacionales, internacionales, que disfrutan de este paisaje de Mérida, y nosotros disfrutamos de darte las noticias para que tú estés informado, pero antes de darte la primera noticia, vamos al video viral, adelante con el video. Pues esto es lo que está en tendencia en las redes sociales, y ahora vamos con la primera nota, que tiene que ver con Yucatán, porque hay un programa que se llama Arborizando, que tiene que ver con el medio ambiente, y literal, un niño, un árbol, te comparto los detalles ahora. Con el programa Arborizando, Yucatán, se han distribuido y plantado más de 900 mil árboles en 97 municipios. A través de la estrategia Arborizando, Yucatán, el gobierno del estado ha distribuido hasta el día de hoy más de 900 mil árboles en 97 municipios, lo que representa 2.774.05 hectáreas arborizadas, con lo que Yucatán continúa su transformación y al mismo tiempo se incrementa la cobertura forestal a lo largo de la entidad. Cabe recordar que, al principio de la administración del gobernador Mauricio Vila Dussal, se estableció el objetivo inicial de plantar 600 mil árboles con dicha estrategia, por lo que, con las tareas efectuadas hasta esta fecha, se puede traducir en un 150% de avance respecto a la meta original, gracias al trabajo conjunto que se realiza con la sociedad. Es importante resaltar que Arborizando, Yucatán, cuenta con diversas vertientes, entre las que incluye Un Niño, Un Árbol, que se implementó en todas las primarias públicas del estado a fin de que las y los alumnos de dichos planteles cuenten con un programa donde se desarrollen temas de cultura y educación ambiental. Como lo comentamos en noticieros pasados, resulta que las Amazonas de Yashukna, esas yucatecas que se visten de huipil y juegan softball, están en Estados Unidos y ya tuvieron su primer partido. ¿Y qué crees que ganaron por paliza? Y los detalles te los comparto ahora. Las Amazonas de Yashukna consiguen su primer histórico triunfo en Estados Unidos. Las Amazonas de Yashukna, equipo femenil de softball de esa comunidad maya, perteneciente al municipio de Yashkabá y que es apoyado por el gobernador Mauricio Vila-Dosal, consiguieron su primer triunfo fuera del territorio nacional al vencer por pizarra de 22-3 a los Falcons de la Universidad de Valle Phonics, en juego de exhibición realizado en el Parque de Chessfield, Casa de los Diamantes de Arizona, de las Grandes Ligas. Las lanzadoras Patricia Tech y Juanita Mo se combinaron para ganar el juego y la ofensiva de las Amazonas lució implacable para superar ampliamente al conjunto estadounidense, con lo que el equipo yucateco inició con el pie derecho su primera aventura internacional en los Estados Unidos, como parte de las actividades del Mes de la Hispanidad que organizan Los Diamantes. Ataviadas con su huipil, vestimenta tradicional de las mujeres mayas yucatecas, las integrantes del equipo de Yucatán dieron lo mejor de sí en el campo y muestra de ello fue el bateo de Lili Chan, Sitlalitzip y Berenice Ay, el cual fue importante para el triunfo de las Amazonas que correron, batearon y ganaron su compromiso. El alcalde Renan Barrera Concha, que es el encargado de aquí de la Ciudad de Mérida, Yucatán, en cuestiones de gobierno, está realizando acciones para que los niños, las niñas, los jóvenes y todos los estudiantes tengan unas mejores condiciones y pueda haber educación y cero adicciones. Te comparto los detalles ahora. Renan Barrera garantiza la seguridad de las niñez y jóvenes en las escuelas. Como ayuntamiento estamos comprometidos con la seguridad, la confianza y la cohesión social de nuestra comunidad porque somos nosotros mismos quienes contribuimos al tejido social de Mérida y quienes hemos logrado establecer una ciudad armónica con paz, manifestó el alcalde Renan Barrera Concha. En la inauguración de regreso seguro a clases 2023-2024 en la escuela primaria Narcedalia García Aguilar, ubicada en la colonia Las Torres de Ciudad Cauquel, el presidente municipal destacó que el programa Policía Educativa atiende a estudiantes de preescolar a preparatoria brindándoles cursos enfocados a prevenir las adicciones, la violencia y la comisión de delitos para generar entornos seguros para todas y todos. Con estas acciones mantenemos nuestra presencia en las escuelas del municipio para trabajar con maestros, directivos, padres de familia y estudiantes a construir un espacio seguro para todas y todos donde sentemos las bases para construir un futuro donde prevalezca la convivencia armónica y la paz social, expresó. Miércoles 20 de septiembre, Touch de la Semana, aquí la pregunta es ¿Cómo te la estás pasando? ¿Bien? ¿Mal? Comparte tu respuesta en las redes sociales, estamos en Facebook como Eclipse Radio y también te quiero hacer la primera invitación a que vayas a www.grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido. Tele, radio y prensa 24 horas, 7 días a la semana, lo único que necesitas son dos cosas, un dispositivo móvil y conexión a internet. Ahora, vamos a un corte comercial, quédate con nosotros en Eclipse Noticias más cerca de ti. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Parque de Santa Lucía, aquí en las calles de La Blanca Mérida, Yucatán. Tómate un minuto y dile sí a la vida. Con la aplicación MiMind, juntas y juntos podemos prevenir el suicidio. Descarga la aplicación MiMind desde tu celular sin costo. Escribe el código YUC-515. Contesta las preguntas de manera confidencial para recibir atención de manera gratuita. Recuerda que no estás sola, ni solo. Recibir apoyo emocional y ayuda profesional es muy fácil, confidencial y completamente gratuito. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado. En equipo, podemos hacer más para combatir la proliferación de moscos, observando medidas como mantener los patios limpios y libres de creaderos, usar insecticidas para fumigar el interior de los predios, usar repelente, cuando se detecta un vehículo fumigador, abrir puertas y ventanas, ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, de huesos o dolor muscular, acudir a una unidad de salud y evitar automedicarse. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado. Ya hice mis cuentas y me sale más económico cruzar el carro. Las unidades son modernas, las puertas se ven seguras, se ve todo bien, están climatizadas, está excelente esa parte. Pues la aplicación está muy bien, estábamos checando los puntos de las paradas y se están cumpliendo los tiempos. Agradecemos esta oportunidad, realmente nos gusta y esperemos poderlas conservar mucho tiempo más y que sigan estas acciones de transporte para todos. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado. Los mexicanos somos hombres y mujeres de grandes sentimientos. Los mexicanos somos de familia y vivimos muy aferrados a nuestra madre. Estamos tan apegados a nuestras mamás que incluso nos sirve para múltiples expresiones. Me siento a toda madre. Hace un calor a toda madre. Vivir en Mérida está a toda madre. Grupo Eclipse, celebrando el mes patrio porque ser mexicano está a toda madre. Gracias por continuar con nosotros en Eclipse Noticias. Como te lo había mencionado, somos el pionero y el único noticiero que transmitimos las noticias totalmente en vivo donde se generan. En las calles de La Blanca, Mérida y Yucatán. En este caso estamos en el Parque de Santa Lucía, en donde los jueves hay aquí lo que es serenata, trova. Te invito a que vengas. Pero sobre todo, ya seas local o extranjero, turista o no turista, visita Yucatán, visita Mérida. Y también, no solo Yucatán, no solo Mérida tiene noticias porque también el estado de Quintana Roo tiene la siguiente nota para ti porque hayan gargantilla en el tramo número 7 de la construcción del Tren Maya y te comparto los detalles ahora. Hayan gargantilla prehispánica en obras del Tren Maya en Quintana Roo. Una fina gargantilla hecha de caracola con la representación esgrafiada de cuatro personajes fue hallada por antropólogos durante las exploraciones arqueológicas que se realizaron en el tramo 7 del Tren Maya. El accesorio que pudo ser labrado en la época prehispánica entre los años 830 y 900 de nuestra era, mide 9.7 centímetros de largo y 2.9 centímetros de ancho con un milímetro de grosor y una forma semielíptica o semilunar. Su hallazgo se registró el 13 de septiembre del 2023 en el poblado de Nicolás Bravo, en el estado de Quintana Roo, en las obras del tramo 7, que es justo donde se han realizado más descubrimientos en todo el recorrido del proyecto. La siguiente noticia tiene que ver con los siguientes elementos. El alcalde de UMAM, el doctor Gaspar Ventura Cisneros, una nueva cancha, una nueva calle. ¿Quieres los detalles? Te los comparto ahora mismo. Gaspar Ventura consolida una ciudad más incluyente e igualitaria para todos e inauguró la cancha de usos múltiples en la comisaría de Petekviltum, en el municipio de UMAM, con el objetivo de promover el deporte, la activación física y la sana convivencia entre vecinos. Después de 15 años de espera, los habitantes ya cuentan con un área digna que abona al desarrollo y transformación de la ciudad capital de las industrias, con piso parejo para todos que permita mejorar la calidad de los humanenses. El presidente municipal de UMAM, el doctor Gaspar Ventura Cisneros Polanco, señaló que para su administración es de suma importancia romper con la brecha de desigualdad y brindar oportunidades para todos con el firme compromiso de hacerle justicia social a las comisarías y que tengan espacios con instalaciones de calidad para la convivencia familiar. Pues te quiero compartir una noticia de talla nacional y resulta que en Iguala hay enfrentamientos con los padres de familia y también lo que son algunos estudiantes y también los militares. ¿Por qué? Por el caso de Ayotzinapan. Y te comparto los detalles ahora. Estudiantes y familiares de los 43 se enfrentan con militares en Iguala. El mediodía de este lunes, padres de familia de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapan desaparecidos, así como cientos de contingentes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México fueron replegados por elementos del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala cuando se realizaba a cabo un mítin afuera de las instalaciones militares. Como parte de sus actividades programadas esta semana, ante la cercanía del noveno aniversario de la desaparición en esta ciudad de los 43 estudiantes, el 26 de septiembre del 2014, los padres e integrantes de lo que es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México intentaron llevar a cabo un mítin afuera de la sede militar. Los contingentes partieron en 22 camiones desde las instalaciones de la normal de Ayotzinapan en el municipio de Tizcla hacia la ciudad de Iguala, poco después de las 10 de la mañana. Bueno, pues seguimos con las noticias de talla nacional porque resulta que Morena saca convocatoria para la gobernatura del estado de Yucatán y de otros estados. ¿Quieres saber de qué estados te comparto? Lo siguiente, la siguiente información. Morena lanza convocatoria para la gobernatura de Yucatán, Ciudad de México y otros siete estados. Pasada la medianoche, la dirigencia nacional de Morena difundió en sus redes sociales las nueve convocatorias locales, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Yucatán, Veracruz y Puebla. El calendario aprobado señala el 25 y 26 de septiembre para que se registren los interesados y el 27 y 28 del mismo mes para que sesionen los consejos estatales y pronuncien por dos hombres y dos mujeres que pasarán a la etapa de las encuestas. Se advierte que queda estrictamente prohibido que quienes sean aspirantes realicen acusaciones contra el partido y de hacerlo se les suspenderá el registro. Refiere que si bien el registro de aspirantes será libre, se habilita la Comisión Nacional de Elecciones para tomar las acciones necesarias para garantizar la paridad de género en la definición final de las coordinaciones, tal como lo prevé nuestro estatuto. Si los resultados arrojan una cantidad mayor de hombres al interior del partido, se realizarán las acciones para garantizar la paridad de género. Pregunta, ¿tú sabes qué se acostumbra a comer en Yucatán los lunes? La respuesta es frijol con puerco. Y el alcalde de Isamal, el Dr. Warner May Escobar, lo sabe y toma acciones para que los lunes sean de frijol con puerco y te comparto los detalles ahora. Se llevó a cabo el lunes de frijol con puerco en la sección 195 de Isamal. El alcalde de Isamal, el Dr. Warner May Escobar, acompañado de su esposa, la maestra María de Los Ángeles, Caro Sarabia, presidenta del DIF municipal, tuvieron el honor de compartir este día especial con la comunidad. Queremos asegurarnos de que nuestras comunidades tengan acceso a alimentos nutritivos y de calidad. Además de esta tradición, también seguimos comprometidos en brindar viviendas dignas a las familias que más lo necesitan. Creemos firmemente que una vivienda digna es la base para una vida segura y llena de esperanza, donde los sueños pueden florecer y las familias prosperar, mencionó el alcalde. Pues estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Parque de Santa Lucía, aquí en La Blanca, Mérida, Yucatán. A mis espaldas está el escenario donde todos los jueves hay trova yucateca, hay serenatas, hay de todo un poquito. Lado izquierdo tenemos restaurantes, lado derecho también, así que de verdad vale la pena que visites este lugar emblemático. Y también vale la pena que te acerques a nosotros. Si tú ves al buen Roger como camarógrafo o a un servidor, a Branco o Bianco en el micrófono, acércate. ¿Por qué? Porque tienes un espacio para dar algún mensaje. Ya sea algún familiar, una felicitación o también incluso, ¿por qué no poner alguna queja? Porque se vale. Las opiniones de los yucatecos son de suma importancia para el grupo Eclipse, Eclipse Noticias, más cerca de ti. Ahora vamos con una persona que tiene los mejores reportajes, que es nuestro compañero Daniel Martínez. Daniel, ¿dónde te encuentras? Adelante con tu primer reporte. Ahora, nuevamente, el llamado a la gente que no tire cacharros en las avenidas. Estamos en la avenida de Tixcacalo Pichem, rumbo hacia lo que es el flacenamiento de Diamante. Y bueno, pues aquí puede ver usted, miren nada más, parte de los cacharros que tienen tirados acá. Y esto, pues, debido al fuerte, la fuerte epidemia de dengue que hay. Esto es una concentración de moscos, obviamente. Y esto sí afecta, pues, como usted puede ver, este tiradero de cacharros que afecta grandemente. Aquí se acumulan los moscos. Y hay que cuidar, señores, señores, hay que cuidar. Hay que tener un poquito más de conciencia para venir a tirar cosas. Acá son llantas, son defensas de autos, basura, botellones. Entonces, todo esto sí afecta. Recuerden que tenemos epidemia de dengue. Y aquí mucha gente se está enfermando, mucha gente se está enfermando. Las autoridades están haciendo lo pertinente. Pero, sin embargo, si usted no pone de su parte, pues esto se va a complicar. Esa es la información desde lo que es la avenida Tixcacalo Pichem, rumbo al flacenamiento de Diamante, al poniente de la ciudad. Quiero perderme en las olas. No preocuparme porque sé que estás aquí. Comunicado, siempre informado. Tú eres el medio que me hace definir. Grupo 15.com MX Todo lo que busco en un solo lugar Grupo 15.com MX Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Y que esto punto com MX Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Ahora vamos con una noticia a detalle internacional, porque resulta que a Ovidio Guzmán lo declaran culpable por varios crímenes que tienen que ver con el narcotráfico, pero él se declara inocente. Y te comparto los detalles ahora. Ovidio Guzmán se declara inocente por cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Ovidio Guzmán López, hijo del ex líder del cárter de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró inocente este lunes de cinco cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero durante su primera comparecencia. Desde que fue extraditado a Estados Unidos desde México. El también apodado El Ratón, extraditado de México el viernes pasado, fue acusado de participación en una empresa criminal continua de narcotráfico, junto con acusaciones adicionales de drogas, lavado de dinero y armas de fuego. También acusado de conspirar para distribuir cocaína, heroína, metafetamina y marihuana desde México y otros lugares para importarla a Estados Unidos. Entre los procesos que enfrenta, también hay otro juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por cargo de participar en una empresa criminal para la importación y distribución de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y lavado de dinero. Pues con esta noticia damos por terminada el touch de hoy. ¿Y cuál es? Resulta que el Parque del Centenario cumple 113 años y el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, tiene lo que es la agenda para ese evento muy importante. Tiene actividades muy especiales para ti, quiere saber cuáles son, te los comparto ahora mismo. Para la celebración del aniversario número 113 del Parque Zoológico del Centenario, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, anunció que del 19 al 24 de septiembre está programada una serie de actividades dirigidas al sano entretenimiento de miles de las familias que visitan este espacio. En el marco del aniversario del Centenario, Barrera Concha informó que este espacio recibe anualmente a un millón de visitantes. El Centenario se ha consolidado como un espacio importante para fortalecer la integración social, siendo un atractivo para las familias yucatecas y el turismo nacional e internacional, donde encuentran diferentes actividades para que se diviertan las y los niños, sino representa un lugar que ha ofrecido alegría y diversión a muchas generaciones, expresó. Bueno, pues se acabó la fiesta de noticias, hoy estamos touch de la semana, como decimos en Yucatán, hubo ombligo, miércoles 20 de septiembre de 2023 y a nombre de todo Grupo Eclipse te queremos decir gracias. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Parque Santa Lucía, aquí en la Blanca Mérida, Yucatán, y quiero despedirme como cada día con la siguiente frase, que es la frase diamante, y es así. Dentro de 20 años te vas a arrepentir de lo que no hiciste, es preferible decir, lo intenté y no se dio lo que yo quería a decir, y si hubiese hecho, y si hubiese dicho, así que de verdad es preferible decir, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, persevera para que esos sueños se puedan hacer realidad. Mi nombre es Abraham Cobian y a nombre de todo Grupo Eclipse te queremos decir gracias y tenemos una cita todos los días en punto de las 10 de la mañana. Gracias por ver el video.